Seguimos en el plano político porque la Alianza Rescate RD en el municipio de Fantino dejó inaugurado su comando de campaña mixto, donde se albergarán los partidos aliados, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, el Revolucionario Dominicano y el PQDC, entre otros. El acto dio lugar a un mitin en apoyo a los candidatos de ese bloque de partidos políticos. Con el PRD, el PRD y la fuerza del pueblo, todos con una correa en la mano para darle la real pena al PRM. La incapacidad del PRM no va a dañar el avance que tiene el municipio de Fantino. No podemos permitir que el PRM continúe en el poder. Un gobierno mata a pobres. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en Sánchez Ramírez, Dauris Reyes, los militantes de estos partidos, tras dejar aperturado el local de la referida Alianza, realizaron un recorrido mano a mano por la parte céntrica de Fantino, como parte de su proselitismo proclamado. Vamos a una nueva pausa comercial. Sigue en sintonía. Hay más. No le cambien.